Odeca en el beat Desarrollo compa Vámonos Simón, Simón Aquí vivimos en el barrio bajo Mantenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga prende los atajos Aquí vivimos en el barrio bajo Mantenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga prende los atajos Ya, soy bien serio en mi criterio yo lo sé ¿Qué quieren que cambie? ¿Para qué? ¿Qué le voy a hacer? No me retracto ni han cambiado de parecer Una vez casi me tumba el peso pero yo lo alcé Y voy a crecer aunque digan que no puedo No se ha muerto el toro y solo uno sale del ruedo He sabido salir adelante en todos mis pedos Mi lugar no cedo, siéntense en el dedo Son pura carnada pa' mi anzuelo Los elevo entre más alto, más duro el vergazo Contra el pinche suelo Su consuelo, su mediocridad Y con facilidad pa' superarlos No me quita el sueño pa' humillarlos Pero prefiero rayar, anotar lo que pienso Tal vez regresar y mirar el comienzo Por más que he corrido el tramo no tropiezo Me siento listo, el ratón encontró el que soy Y baila la dama de humo Simón, lentamente flotando del churro Y no bajo del avión por todo el mundo Ya voy llegando año luz hasta Saturno Aquí vivimos en el barrio bajo Mantenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga prende los atajos Aquí vivimos en el barrio bajo Mantenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga prende los atajos El trabajo es la clave de todo el que quiere seguir Por eso aunque me he cansado de todo esto sigo aquí Tal vez ya sabía que era lo que me esperaba Y en fin, aunque no termine estudios Mi meta es sobresalir Aquí vivimos en el barrio bajo La colonia se endemonia Todo por seguir el cuajo Tras el fajo digo zafo Mejor me pongo bien grifo Y un atajo pa' el chamaco Merezco a la vida, exijo Ya van 22 años de ir recorriendo por brechas Donde no existen flechas Donde el peligro acecha Pa' la muerte no hay fecha Ya se prendió la mecha Pa' atrás no se puede echar Que la gente sospecha Y material corriente Pero a la vez es muy fino Mi destino no está escrito Si está bendito o maldito Yo de nadie necesito Con mi familia a un ladito Aunque haya falla no me aguito De crecer tengo apetito Aquí vivimos en el barrio bajo Pa' tenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga aprende los atajos Aquí vivimos en el barrio bajo Pa' tenerse aquí cuesta trabajo Desde siempre persiguiendo el fajo Si eres verga aprende los atajos Haciéndolo instrumental